Las presas políticas Irlanda, Jerez y Kenia Gutiérrez fueron agredidas de manera física por reas comunes y custodias del sistema penitenciario de mujeres La Esperanza, por exigir que se les entregara su paquetería. El hecho sucedió el pasado 17 de mayo y lo confirmaron sus esposos, cuando este lunes tuvieron visita y pudieron constatar la gravedad en el estado de su salud. Resulta que nosotros saliendo de la visita, incitados por la directora, la subdirectora y el oficial Milton, atacaron a Kenia, una presa común de nombre María Mercedes Martínez, le tiró lodo encima en su camisa y comenzaron a golpear a Irlanda, a Olesia, a Jaycee y a Kenia. Comenzaron a seguirlas levantando las manos como que andaban armas cortopunzantes, todo esto bajo la vista y paciencia de los señores funcionarios que fueron los que dieron la orden para hacer esto. Queremos hacer público esto porque hacemos responsables de cualquier cosa que pase de aquí en adelante a estos señores. Hay una señora que se llama, que es custodia, que se llama Eunice y otra Vanessa que participaron en las golpizas, las dos, además de los presos comunes que se están prestando a esta situación también. Y es preocupante esta situación, muy preocupante el hecho de que funcionarios del sistema penitenciario se presten a orquestar este tipo de agresiones en contra de las prisioneras políticas y haciendo uso de prisioneras comunes. Es preocupante que siendo las mismas autoridades del sistema penitenciario estén o sean ellos mismos los que violenten nuestras leyes. Existe una ley de penitenciaría, la ley 473, y los primeros que han violentado esa ley son ellos, las autoridades del sistema penitenciario. Los familiares de ambas reas denunciaron que estas agresiones de parte de las reas comunes son reiteradas y a vistas y paciencia de las autoridades del penal, por lo que no descartan que existan arreglos u ofrecimientos para ellas, a cambio de estos trabajos que se suman a las listas de torturas para las presas políticas. Parece que ya es la segunda vez, pero de antes ya habían agresiones verbales nada más, amenazas y pareciera que la gente, las autoridades del sistema penitenciario están ofreciendo algo a cambio para que se dé esa división entre las reas y se dé las agresiones. El estado de salud tiene moretones, chichotes, golpes, morados, de todo un poco, o sea, es lamentable que ni siquiera en la cárcel esté seguro, eso lo tenemos claro desde que mataron al hombre, a don Eddie en la modelo, ¿verdad? Entonces, ahora ni siquiera en la cárcel está seguro, es más, es más peligroso estar en la cárcel y que te maten ahí porque estás indefenso, por lo menos en la calle puedes correr, por lo cual exigimos libertad inmediata para las mujeres y todos los presos políticos. El caso fue dado a conocer ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para documentarlo como un incumplimiento más de parte del gobierno de Nicaragua, mientras los familiares advirtieron que tanto las custodias del penal y las reas comunes que cometieron el hecho serán denunciadas, pues ellos tienen sus datos y nombres completos. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.